El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Villahermosa, Manuel Antonio Miranda Hernández, dio a conocer el intento de robo de que fue objeto, la madrugada de este domingo, el edificio que alberga a sus instalaciones. Señaló que las instalaciones de la Cámara fueron víctimas de la delincuencia porque intentaron introducirse rompiendo los cristales principales ubicados en esquina de la avenida Gregorio Méndez y el Malecón. Añadió que afortunadamente no pudieron entrar y no se llevaron nada de valor debido a la vigilancia nocturna que queda y afirmó que se pondrá la denuncia correspondiente ante la autoridad. Miranda Hernández lamentó que los daños materiales por este intento de robo ascienden a casi $16,600 pesos, pues son dos cristales y la mano de obra y aseveró que se reforzarán las medidas de seguridad y se solicitará a las autoridades mayor vigilancia. Noticias TVT.